¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo quiero mostraros el nuevo modelo de la pistola Clon. Esta en concreto se trata de una pistola de cerrajería eléctrica, la cual es fabulosa para la práctica de apertura de cualquier tipo de cerradura, de cerreta e incluso de seguridad. Fijaros en algunos detalles. La vibración de la parte de la ganzúa, normalmente cuando viene la pistola por primera vez, pues el graduado que tiene no es el adecuado. Fijaros el salto que tiene. ¿Eso cómo se ajusta? Pues normalmente aflojamos aquí o apretamos un poquito aquí el tornillo, en este caso, buscando subir un poquito la lengüeta y buscando que la vibración sea lo más suave o lo más fina posible en función del tipo de bombín que vayamos abrir. Bueno, pues os voy a mostrar directamente una apertura muy rápida y cualquier detalle, pues en la descripción del vídeo dejo también una serie de enlaces de vídeos donde explico con más profundidad detalles que en este vídeo no voy a explicar. Por lo tanto, vamos a hacer la apertura y así veis la efectividad que tiene esta herramienta. Y así decidimos si nos interesa cambiar alguna cerradura y optar por poner modelos de mayor seguridad. Ok, pues nada chicos, vamos a ver el vídeo. Fijaros chicos, lo que voy a tardar en la apertura. Ok, ¿no? Comprobamos, está completamente cerrado. Una ganzúa larga, que en lo anterior vídeo explico por qué se utiliza. Bueno, en este caso es un tensón más largo. No, 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 no. Os dais cuenta, ¿no? Fijaros. No hemos tardado apenas 30 segundos. Bueno, pues así de sencillo podemos practicar este tipo de aperturas, pero sí es conveniente cambiar también este tipo de cerraduras. Lo dicho, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!